¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos por primera vez a este, tu convenio nostálgico campo del meñado llamar... Bueno gente, como verán, tenemos escenografía nueva, porque gracias a las 6 personas que vieron pulgarcito arriba, la producción nos dio 322 pesos, y pudimos comprar tanto esta fella, frágil de escenografía, como esta cervecita negra que estamos disfrutando ahora mismo. Sí, la verdad que estamos muy contentos y les agradecemos a nuestros 10 suscriptores, porque sin ustedes, esto no hubiera sido posible. Y hoy Caco, ¿sabés lo que tengo para mostrarte? Decime Nico, porque la verdad, hoy tuve un día muy largo y este descanso chovitiano sería ideal. Te cuento mi historia Caco, un chico se compró un jueguito que estaba espectacular, fue a la casa de su amigo a mostrárselo, pero en el camino se cruzó con una persona muy grande, que le pegó y se lo robó. Y lo trajo hasta acá, a los estudios de Darcy, y nosotros no podemos más de la emoción porque es el Street Fighting 2010. Mirá, mirá, mirá lo que es, mirá. No, Nico, la verdad es que este combo... Tomá, 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 tenelo. Este combo es una fiesta, así como lo veo, me da como otro poquito. ¿Sabés qué Caco? Yo también tengo ganas, y justo acaban de llegar Emma y David para hacer el dossier y el gameplay. Así que bueno chicos, sin más que hablar, vamos con Emma y el doce. Cualquier entusiasta del Family sentiría no otra cosa más que regocijo si se cruzara con un ejemplar en tan exquisito estado de conservación de ni más ni menos que Street Fighter 2010. En su carcasa, podemos notar ciertos patrones que ya a estas alturas resultan verdaderamente insistentes en todas las líneas de cartuchos piratas, tanto en su forma como en su plástico. Que por cierto, si se pone a trasluce cualquier luz, nos da una placentera sensación de transparencia. Algo así como si el cartucho en sí mismo tuviese la intención de mostrarnos su alma. Dotado de los aspectos obligatorios que poseen los ejemplares más tradicionales, como una línea triple casi circunferencial que solo es interrumpida en los costados, bordes con un corte de 45 grados y precauciones e instrucciones de mantenimiento directamente talladas en el molde original. En su label no podemos parar de deleitarnos a los verdaderos afiliados al gremio de la piratería china. Es ni más ni menos que un carnaval de sensaciones provocado por obra y gracia de la creatividad de quien sabe quién. La ilustración nos muestra un título un tanto chistoso, así como también lo es la pose del tipito que estelariza este jueguito. Y la paleta de colores poco agradable, con predominancia de tonos marroncitos, carlato, caca. Solo los tonos de cielo del fondo nos regalan un pedacito de alegría visual. Por último, la curiosidad es recompensada a quien analice el detenimiento y se encuentre con las palabras SELECT GAME al lado de símbolos en otro idioma que no podemos comprender, lo cual nos insinúa la existencia de un truquito. Este ejemplar en particular nos enseña dos stickers y evidencia de un tercero, los cuales nos muestran la data del escaparate donde otros tantos sueños de plástico nos aguardaban cuando niños. Y ambos atravesados por dos cortes en forma de X, lo cual probablemente signifique que este cartucho ya no es virgen. Y como ya no es virgen, echemos un vistazo a lo que nos depara esta sorprendente colisión de elementos que conforman la plaqueta, encontrando elementos tales como la mundialmente galardonada combinación de circuitos integrados conocida como Arnold y Danny, una gota de bacalita y una lentejita 101. Esta configuración de elementos conocida entre los entusiastas más responsables como el Ciclope, es una decisión más que lógica, para poder correr un juego que explotará las capacidades de tu family. Hola, soy David y voy a jugar a mi Fighting Street 2010 para la Family Game. Acompáñenme. El juego arranca con un ruidito que se apoderará de todos tus sentidos y un logo que está excelente. No tiene cinematográficas ni explicación, pero si miramos para abajo vamos a encontrarnos con un menú con parámetros a cambiar que nos permitirán seleccionar el nivel. Una vez que apretamos Start, nos dan una bienvenida en inglés, lo cual para algunos es un regocijo porque pensamos que vamos a poder entender algo. Pero al acto siguiente nos reciben con todo un texto en japonés y rompen nuestros corazones. Y veremos cómo seremos enviados a un planeta muy distante. El sistema del juego es simple. El protagonista es Kevin Stryker, un viajero interdimensional, el cual usa Vortex para ir desplazándose dimensión tras dimensión y planeta tras planeta. En busca de la venganza de tu hermano. El juego consiste en distintos escenarios en los cuales tendremos que luchar con jefes y subjefes, pudiendo apreciar la riqueza de los diseños. Entre medio de cada nivel tenemos estas fases, las cuales en Adersit decidimos denominar Limbos por su estructura estética, por su sonido, el cual ciertamente es perturbador. Y también porque a veces solo sirven de transporte entre una área y otra. Deberemos encontrar estos ítems, los cuales si conseguimos todos, junto a dos ítems más específicos, nos permitirán llegar a nuestro máximo nivel de fuerza y podremos demostrar peligrosas acrobacias con las que vamos a liquidar a nuestros enemigos. El juego está repleto de momentos gráficos increíbles y postales que jamás olvidaremos, como ciudades futuristas o el interior de animales o máquinas. Las cinematográficas que están presentes a lo largo de todo el juego son de una calidad tal que explotan las capacidades de tu familia. En la pantalla final no podemos evitar notar varias referencias a otra de las grandes franquicias de la marca responsable de este juego. Estamos hablando ni más ni menos que de Mega Man y Mega Man X, dado que esta fase final consiste en vencer a varios de los jefes que ya vencimos anteriormente, coronando con la lucha final que es ni más ni menos que con nuestro hermano. El cual se convierte en el jefe final dividido en dos fases, la cual la primera es relativamente fácil y a la vez difícil, pero la segunda es un homenaje casi directo al último jefe de Mega Man X. Y si logramos pasarlo nos encontraremos con un final que es suficiente recompensa por haber jugado un juego tan difícil. Por su nuevo grado de dificultad, también así, por su nuevo grado de hilado fino en cuanto a la gráfica y música, vamos a poner en este juego una I de introspectivo. Juegazo de la puta madre. Si, la verdad que es un juegazo. Vos cuantos, cuantos Lionels le das? Yo creo que se merece, y un mínimo porque tenemos muchos juegos que puntuar, le vamos a dar cuatro merecidos Lionels. Estuviste duro. Y bueno, como ya no tenemos nada más que decir, nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!